Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe, no No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que te quiero Amén, gloria a Dios, queridos hermanos, buenos días Habríamos querido tener más tiempo de alabanza, pero lamentablemente el tiempo no nos va a permitir sino concluir nuestro objetivo de esta mañana Tenemos varias sesiones, tenemos compartimiento también de otros de los pastores acá Entonces, ahí donde están, les voy a pedir que demos gracias a Dios por este tiempo Y por la oportunidad que nos da de poder pasar este tiempo juntos y ante todo compartir su palabra Padre amado, en este momento te damos gracias en un solo espíritu como iglesia, Señor Por tu amor y tu misericordia Porque realmente tú eres digno de ser alabado todo el tiempo de nuestras vidas Gracias te damos, amado Dios, por este tiempo de compartimiento que vamos a tener Permítenos ser, Señor, instrumentos útiles para tu gloria, Señor, transmitiendo tu palabra fundamentalmente Y también transmitiendo la bendición de haber tenido y tener un matrimonio conforme a tus propósitos, amado Dios Te agradecemos de verdad en esta mañana, gracias te doy, Señor, por la vida de mi esposa Que va también a apoyar en este compartimiento y de todos mis hermanos acá presentes En el nombre de Jesús te damos gracias, hoy siempre, amén Bueno, vamos a empezar un poco este día Continuando con las sesiones que se han programado Y bueno, creo que prácticamente todos nos conocen Pero si hubiera alguien que no nos conoce Somos miembros de la iglesia tanto tiempo como tiene la vida nuestra iglesia Son más de 40 años que estamos en esto Mi nombre es Juan Víctor Amonsabel Y mi esposa, Aurora, que también se va a presentar en cualquier momento Yo tengo un matrimonio de bastantes años, como 38 Y bueno, casi toda mi vida he estado trabajando Soy ingeniero eléctrico de profesión He trabajado toda mi vida en el campo de la ingeniería Y ahora que el año pasado me he jubilado Estoy un poco más abocado a la familia Y al Señor también, poder tener más tiempo para Él Y doy gracias a Dios por esto Y pues voy a pasar el micrófono a Aurora Para que ella también nos diga brevemente Un poco sobre la vida que tenemos juntos Buenos días, hermanos Es un honor y una bendición poder compartir en este tiempo con todos ustedes Nuestra experiencia y todo lo que hemos vivido estos Son 37 años de matrimonio Y bueno, han sido de bendición para todos nosotros Porque hemos tenido tres hijos maravillosos Que el Señor nos ha bendecido Gracias a Dios, ellos están en el camino del Señor Solo por su misericordia, hermanos Porque cada hijo es una persona diferente Y hemos orado mucho por ellos para que conozcan al Señor Ellos están sirviendo también en la iglesia Trabajando para el Señor Bueno, ahora voy a empezar a Juanito para que empecemos a compartir Bien, el tema que nos toca el día de hoy es la sesión número dos Ustedes pueden buscar en sus textos Y es hablar y compartir Abrazando el diseño de Dios Abrazando el diseño de Dios Esta parte indudablemente está referida A cuáles son las características que Dios ha puesto en el hombre y en la mujer Con el propósito de hacer de su obra La obra que Él se había imaginado desde el principio de la creación Empezando en el punto uno dice Disfrutando las diferencias Para ello vamos a basar nuestro análisis preliminar En el libro de Génesis, capítulo uno, versículos veintisiete y veintiocho Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Amén Y los bendijo Dios y les dijo Frustificad y multiplicados Llenad la tierra y su juzgad Y sojuzgadla Y señoread en los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Amén Entonces Nuestras diferencias en roles De ninguna manera reflejan Una desigualdad En cuanto a honra y dignidad Entre marido y esposa Básicamente ahí está Un aspecto importante que no podemos perder de vista Dios hizo la creación Hizo al hombre y a la mujer Dentro de un propósito perfecto ¿No es cierto? Y si bien digamos Hay diferencias Estas han sido concebidas dentro del plan de Dios A diferencia de lo que hoy por hoy Encontramos lamentablemente en la sociedad En que tratan de buscar una igualdad Pero prácticamente Completa entre el hombre y la mujer Frente a aspectos sociales ¿No es cierto? A un grado tal de que Se ha vuelto una pugna El tema de la lucha de poder Entre el hombre y la mujer Algo que ayer nos compartía Francisco Respecto a un tema Que ya estaba definido desde el principio Cuando hubo la caída De Adán y Eva En el Edén Lamentablemente en este último tiempo La sociedad Ha más bien Oficializado un poco esa pugna De poder Al grado de buscar Una cierta similitud Tan exagerada Tan exagerada en el tema este Que básicamente Se ha perdido un poco La verdadera El verdadero plan de Dios Que es justamente El que vamos a ir tratando A continuación Entonces Creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios Lo creó Varón y hembra Lo creó O sea, vean ustedes En cuanto a la imagen Hombre y mujer Somos iguales delante del Señor En cuanto a su imagen La imagen del hombre Y de la mujer Tienen esa valía Y esa bendición Por eso es que De alguna manera Somos una extensión De Dios Dentro de su plan perfecto Como lo habíamos leído En Génesis 1.27 Hombres y mujeres Son ambos Portadores de la imagen De Dios Llamados juntos En el matrimonio A fructificar Y multiplicarnos Y llenar la tierra Y sojuzgarla Y ejercer dominio Sobre ella O sea, el plan de Dios Ya estaba concibiendo Un aspecto De ver la tierra Y de encontrar en esto El plan de Dios Como vamos a ver Y como vimos ayer Dios ya le creó a Adán Y después empezó a crear A los animales Por parejas Las plantas Y le dio inclusive La misión a Adán De poner nombre ¿No es cierto? Hasta ese tiempo Todavía no había sido creada La judidonia Como lo estudiamos El día de ayer En el B dice Dios diseñó Estas diferencias En su sabiduría Y no Como una respuesta A la caída En pecado del hombre Efectivamente Vamos a ver En el Génesis Capítulo 2 Me gustaría Que leamos El versículo 18 20 Y 21 Y dijo Jehová Dios No es bueno Que el hombre Este solo Le haré ayuda Idónea para él Y puso Adán Nombre A toda bestia Y ave De los cielos Y a todo ganado Del campo Mas para Adán No se halló Ayuda idónea Para él Entonces Jehová Dios Hizo caer Sueño profundo Sobre Adán Y mientras este Dormía Tomó una De sus costillas Y cerró La carne En su lugar Amén Entonces vean Ustedes Que la situación Es que primero Creó Dios Al hombre Y si vemos El libro De Génesis Solamente En forma aislada De la palabra De Dios Yo contemplo Una diferencia Bastante fuerte Entre el hombre Y la mujer En principio Dios no formó Al hombre Y a la mujer Juntamente Dice que cuando Lo formó Al hombre Tomó tierra Dice le dio forma Y sopló En su nariz Y le dio aliento De vida Dice la palabra ¿No es cierto? Podría haber hecho Igualmente a la mujer En forma simultánea Y haberle soplado A ambos El aliento De vida Para darles La vida Y haberlos Creado y completado Su creación En cuanto al hombre Pero Dios Hizo primeramente Al hombre ¿No? Le dio vida El hombre Ya estaba Ya Como quien dice Ya estaba Vivito y coleando Moviéndose en el paraíso Y hizo los animales Hizo las plantas Y le dio la misión De poner nombre Pero vio Dios Que el hombre No encontró ayuda O sea No encontró Su complemento Para el hombre Por eso es que En lo que acabamos de leer Dice que lo hizo dormir Dios a Adán Sacó una costilla De él Y de esta Hizo a la mujer Porque era importante Que el hombre Tenga lo que es La judidonia Entonces Ahí encuentro Una diferencia Clara En el libro de Génesis Encontramos una diferencia En que la mujer Viene a ser creada Como una Como una ayuda idónea Como aquella parte Que le faltaba al hombre En cuanto a Lo que Dios Ya había hecho Entre los animales ¿No? Y esto es lo que Hace la diferencia En principio Si vemos únicamente El libro de Génesis Sin embargo El plan perfecto De Dios Ya estaba siendo Concebido Desde la creación En cuanto a los roles De cada uno De ellos Entonces En versículo A Del B mayúscula Dice Antes de que viniese El pecado Por medio De Adán Dios creó Los roles Para el varón Y la mujer Efectivamente Dios tenía Ya un plan Todavía no había sido La mujer Tentada Por la serpiente Para Para desobedecer A Dios Y Dios Ya había Tenido el plan Para ambos De modo que No viene a ser El plan de Dios Una consecuencia Del pecado De Eva Y de Adán ¿No es cierto? Dios ya tenía Este plan Predefinido Antes De que Ucruciera esto El Nuevo Testamento Revela Que nuestros roles Han sido diseñados Para ser semejantes A la relación Entre Cristo Y la Iglesia ¿No? Y eso es lo interesante Ese es el plan Perfecto de Dios Que ya estaba definido Desde el principio ¿No? En el libro De Efesios Capítulo 5 Versículo 25 Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la Iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Amén O sea Ya estaba En el plan De Dios La relación Que iba a haber La comparación Que iba a haber Entre Entre Cristo Y la Iglesia ¿No? Y vamos a ver Las cualidades De esa relación Entre Cristo Y la Iglesia Comparadas Con la relación Del marido Y la mujer Respectivamente El C dice El Evangelio Nos ilustra Y define El matrimonio ¿No? Ahí vamos a empezar A explorar un poco Efesios Dice Dios ha escogido Llamado Y misericordiosamente Salvado A cada uno De nosotros El plan de Dios Ya estaba definido Vamos a ir Al libro De Efesios Capítulo 1 Y vamos a hacer Lectura Del versículo 3 al 8 Bendito sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Según Nos escogió En Él Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos Y sin mancha Delante de Él En amor Habiéndonos Predestinado Para ser adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Según El puro afecto De su voluntad Para la alabanza De la gloria De su gracia Con la cual Nos hizo aceptos En el amado En quien Tenemos redención Por su sangre El perdón De pecados Según las riquezas De su gracia Que hizo sobreabundar Para con nosotros En toda sabiduría E inteligencia Amén A mí me Me sorprende Y me gusta mucho Cuando dice Que En el versículo En el versículo 5 Que dice En amor Habiéndonos Habiéndonos Predestinado Para ser adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Según El puro afecto De su voluntad Entonces Y en el versículo 3 Cuando dice Que El Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo O sea Ya el plan De Dios Estaba Prácticamente Caminando Desde el principio De la creación Y por eso Es que Dios tenía Un propósito Con nosotros Ahora Dios Dios ha preparado Buenas obras Para que andemos En ellas Efectivamente El plan De Dios Contempla Un plan Perfecto Veamos En Efesios 2.10 Porque somos Hechura suya Creados En Cristo Jesús Para buenas Obras Las cuales Dios Preparó De antemano Para que Anduviésemos En ellas Amén Y con esto Se confirma El plan Perfecto De Dios Dios Tenía el propósito De que Andemos En buenas Obras Ya desde El principio De la creación La gracia De Dios Está diseñada Para ser Demostrada En nuestros Matrimonios Su gracia Transformadora Capacita al esposo Y a la esposa Para que finalmente Imiten la relación Entre Cristo Y la iglesia Y eso es Realmente Lo sorprendente En el mismo Libro de Efesios Podemos contemplar Esta parte Que es sumamente Importante Y Básicamente Una lectura Que Fundamenta Totalmente Esta relación Perfecta De Dios En el En Efesios 5 22 al 33 Las casadas Estén sujetas A sus propios Maridos Como al Señor Porque el marido Es cabeza De la mujer Así como Cristo Es cabeza De la iglesia La cual Es su cuerpo Y él Es su salvador Así Así que Como la iglesia Está sujeta A Cristo Así también Las casadas Lo estén A sus maridos En todo Maridos Amada Vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Para santificarla Habiéndola purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese Mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese Santa y sin mancha Así también Los maridos Deben amar A sus mujeres Como a sus Mismos cuerpos El que ama A su mujer A sí mismo Se ama Porque nadie Aborreció jamás A su carne Sino la sustenta Y la cuida Como también Cristo A la iglesia Porque somos Miembros De su cuerpo De su carne Y de sus huesos Por eso Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos Serán una sola carne Grande es este misterio Mas yo digo Esto respecto De Cristo Y de la iglesia Por lo demás Cada uno De vosotros Ame también A su mujer Como a sí mismo La mujer Respete a su marido Amén Como verán Este pasaje Es el que básicamente Vamos a ir un poquito Masticando Durante lo que queda De este estudio Y efectivamente Esta gracia Que ha diseñado El Señor Para ser demostrada En nuestros matrimonios Es lo que se va A ir viendo De a poco Y lo que se debería Ir viendo Cada día De nuestra vida Cuando dice Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Como al Señor Encontramos Claramente El orden De Dios Para la creación Dios es cabeza Perdón Sin embargo Claramente dice Que también Está sujeta Al Señor Porque Dios Cristo está Primero Luego está El marido Luego está La esposa Pero que pasa En caso de que La esposa O la mujer No sea casada O sea soltera O sea viuda Está Cristo Está la iglesia O sea Tenemos un orden Perfecto para esto No es que Ha quedado Algo que no ha sido Pensado por Dios Dios se había pensado En su divinidad Todo lo que Tendría que ser Dice Porque el marido Es cabeza De la mujer Así como Cristo Es cabeza De la iglesia La cual Es su cuerpo Y él Es su salvador Así que como La iglesia Está sujeta A Cristo Así también Las casadas Lo estén Lo estén A sus propios Maridos En todo No y A mí me hace Pensar Que dice Estén sujetas En todo Cuando hablamos De en todo Implica Todas las áreas De la vida En los últimos tiempos Hay muchas líneas Filosóficas Que se yo Psicológicas Que hablan acerca De que En que áreas La relación De matrimonio Está a veces Definida Más por un contrato Que por una relación Que Dios Ha definido Desde el principio Ese contrato Incluso involucra Aspectos Materiales Y económicos Han debido Escuchar Que inclusive Los matrimonios De personalidades Del cine De que se yo Gente famosa Llegan al matrimonio Y ponen cláusulas Bien fuertes Respecto al aspecto Económico Porque parece Que lo más importante Es velar Por eso En sus vidas ¿No? Tanto así Que cuando se casa Uno que tiene Más dinero Que el otro Las cláusulas Dicen que Si se llegaran A divorciar No van a tener Que dividir Al 50% Las ganancias Etcétera Etcétera Aspectos Que define La sociedad ¿No? Y así como esos A nivel De personales Que no necesariamente Tengan ese Nivel De dinero Igualmente Tienen sus propias Sus propias Acepciones Respecto al matrimonio Y las mujeres Dicen Hasta acá Soy tu esposo Pero a partir Tu esposa De a partir de acá Es mi vida La que yo voy a hacer Como me parece Por eso tenemos Matrimonios En los cuales Encontramos Parejas Que viven juntos Pero realmente No son un matrimonio Tienen hijos juntos Pero no son un matrimonio Porque cada uno Está buscando Sus propios intereses Y sus propias Prioridades En la vida Perdiendo de por sí La verdadera La verdadera santidad Que Dios busca En el matrimonio Vamos a ir avanzando Vamos a empezar A hablar acerca De los roles Del esposo Dice Las marcas De un liderazgo Semejante Al de Cristo Mi liderazgo Es semejante Al de Cristo Si se caracteriza Por un sacrificio En amor En Efesios 5 25 Dice Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Amén Y aquí viene Digamos un aspecto Que realmente Es importante A veces Cuando lo leemos Así En forma fría Sin hacer un análisis Profundo De esto Pareciera que no fuera Tan importante Pero Dios Se entregó A sí mismo Por ella O sea Jesucristo Amado a la iglesia De tal manera Que ha ido A la cruz En forma Injusta En forma Vergonzosa Para morir Por ella Entonces Cuando comparamos Con la posición Del hombre Frente a la esposa La pregunta es ¿Cuántos de los Esposos Aquí presentes Estaríamos en condiciones De morir Por nuestras esposas? No pregunto Que levantemos la mano Porque por ahí Alguno todavía No se ha No ha definido Su realidad Pero estamos dispuestos A ir Inclusive a la muerte Por nuestras esposas Y esa es la comparación Que hace la palabra Y no está aquí Solamente Porque Porque Es una forma De escribir Las escrituras Sino porque Es el propósito De Dios ¿No? Y realmente El ir A la cruz O el ir A la muerte Por nuestras esposas Es algo bien Pero bien Complicado Porque ataca El fuero interno Mismo De lo que es El ego personal De la persona ¿Hasta qué punto Amo a mi esposa? De forma que yo pueda Sacrificar mi vida Por ella Hemos visto Reiteradas Historias En las cuales El hombre a veces Tiene que tomar Una decisión Por salvar a su familia En el cine Nos permite ver Cosas extraordinarias Pero en la vida real ¿Cuánto de esto Es posible Hacerlo? Entonces Cuando dice Que nuestra relación Con la iglesia O con Cristo Y la iglesia Es tan profunda Hermanos Si entendemos Esto espiritualmente Va a ser mucho más fácil Entender Todo lo demás En la vida práctica Porque Porque Muchas veces El hombre Tiene que aprender A sacrificar Aspectos personales Por su familia Por la iglesia O por su familia Por su esposa En especial Y entonces Cuando uno ha entendido El sacrificio de Cristo En la cruz Por la iglesia Entonces el hombre Empieza a entender Hasta qué punto Debe ser El hombre Sacrificado Por su esposa Y sus hijos Esto no es difícil Si hemos entendido Esta primera parte ¿No es cierto? Dice Mi liderazgo Es semejante Al de Cristo Si Si ayuda A la santificación De mi esposa Vemos en Efesios 5 26 Para santificarla Habiéndola purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra Y ahí viene Una función Que el esposo cristiano Tiene que aprender ¿No? Y es El versículo 26 Dice claramente ¿No? Para santificarla Habiéndola purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra Santificar A la esposa Implica Varias cosas Como vamos a leer Más adelante Pero realmente La disposición Para esto Implica pues Primeramente Un ajuste personal Con Dios Porque ¿Cómo puedo pensar Yo En cumplir El mandato De Dios Respecto A santificar A mi esposa Si primeramente No voy a estar Yo comprometido Con el Con mi En mi vida Personal Con Dios Es bien Difícil Poder hacer Algo Para mí En esa dirección Con mi esposa Porque ella No me va a tomar En serio Nunca No me va O sea Me va a decir ¿Qué me estás Hablando tú? ¿Qué haces tú Respecto de Dios? O sea Es una Una de las Una de las Las preguntas Que me va a hacer Si es Si es que yo Pretendo Empezar A ejercer Mi función De sacerdote En mi casa O sea El sacerdocio Personal Del marido Tiene que Fundamentarse En una actitud Primera Personal De De mí Con Dios O sea El marido Con Dios Cuando mi esposa Vea eso Dice ojo Ella va a empezar A decir Ah Está buscando A Dios Mi marido Está buscando Está entendiendo Lo que es el propósito De Dios Pero si Si yo como Esposo Estoy pensando Primero Si llega el fin De semana Mi fútbol Segundo Mi partido Con tal persona Tercero Tengo que ver La televisión Porque está jugando Que se yo Real Madrid Con Barcelona Y si estoy pensando Más en esas cosas No digo que esté mal No digo que esté mal Por ahí no soy del fútbol Yo personalmente No me llama mucho La atención Algunos me dicen Eres un bicho raro Porque a todo el mundo Le gusta el fútbol Men Yo no digo que me gusta Ni me disgusta Pero Otras prioridades Existen para los hombres Que se yo Por ahí A alguien le gusta El básquet O O le gusta Simplemente Reunirse con sus amigos Para Para pasar un tiempo juntos Pero ¿Cuáles son las prioridades De nuestra vida Para dar Empezar Ejercer La misión de Dios Para con nuestra familia Y empezar Con nuestra esposa Entonces Cuando vamos A A entender esto Primero Para entrar A lo que vamos A ver En adelante Respecto Al liderazgo Del marido Con la esposa Tenemos que estar Convencidos No solamente De mente Sino de obra De que estamos Buscando Nuestra relación Con Dios En forma personal Profunda Las cosas En la casa Y van a ver Las cosas Las cosas Que tiene que pensar La esposa Porque Tanto el hombre Como la mujer Tenemos nuestros roles El hombre Es cabeza De la De la esposa Y por tanto Tiene que poner La iniciativa Para definir Los tiempos Con Dios Si hay algo Que yo doy Gracias Es que En mi vida En nuestra vida Es que En nuestro matrimonio Hemos sabido Cultivar El altar Familiar Regularmente Con mis hijos Y eso es Una de las cosas Que más Ha afectado Poderosamente En el corazón De ellos Y en Nuestros corazones También Tener el altar Familiar A veces Nos queremos Proponer Hacer una cosa Muy formal Es decir Vamos a tener Todos los martes De tal hora A tal hora Y a veces No siempre Funciona así Como recomendación Práctica Les digo Busquemos A Dios Siempre No necesariamente Un horario Particular Que no sea Una rutina Con nuestros hijos Que sea Algo natural En nuestras vidas Muchas veces Yo volvía Del trabajo Un poco atribulado Preocupado Por algún problema Que teníamos Y claro Ahora ahorita Me entendía Casi al rato Y las esposas Con una mirada Saben Cómo está el esposo Si está feliz Si está triste Si está Preocupado O está Excursidizo Por algo será Cuando el esposo Llega Y no le quiere Mirar A la esposa A los ojos Es porque Está excursidizo Algo está pasando Con él Y la esposa Se da cuenta Y ella Me decía ¿Cuál es el problema? Yo le contaba Mira Hay esta situación No sé Qué vamos a hacer Y nos pondremos En oración Ese rato Ahí Llamamos a los chicos Ven Les explicaba Tenemos este problema Y nos poníamos A orar A orar Una canción Abrazarnos Y listo Hemos hecho Nuestro tiempo Con Dios En ese momento Si lo pueden hacer Regularmente Si lo pueden hacer En una forma ordenada Amén Pero no necesariamente Tiene que ser así Tiene que ser El momento Que necesitamos Buscar a Dios Juntos A veces El problema No es mío Es de A uno de mis hijos O de mi esposa Oremos Hagamos oración Ahí donde estamos A veces Decidimos hacer La oración Estamos para orar Por los alimentos Pero nos acordamos De un problema Que está pasando Alguien Oremos No importa Que se enfríe Un poco la comida Vamos a orar juntos ¿Por qué? Porque esa es la vida De oración Que tenemos que tener Como ejemplo Para nuestros hijos Y nuestra esposa Esos tiempos de oración Mis hijos No se olvidan Hasta ahora Son tiempos En los cuales Inclusive Uno se derrama Delante del Señor Muchas veces Mis hijos Yo Nos hemos puesto A llorar Solo por saber Que nuestro Dios Está con nosotros Y saber Que tenemos en Él Fortaleza Y tenemos El sustento De Él Entonces Cuando tenemos Una vida De oración Así regularmente Cuando Estamos en esa situación No es pues difícil Llevar A una relación Más profunda Con Dios A nuestra esposa No es difícil Lo vamos a hacer Porque va a ser Parte De un ejercicio Conjunto Que lo vamos a hacer Dice Guiarla 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 a ella En forma conjunta Para que Entienda mejor El Evangelio ¿No? Lógicamente ¿Cómo voy a guiar A mi esposa Si yo no leo La Biblia? ¿Cómo va a entender El Evangelio Mi esposa? Si yo no estoy Leyendo El Evangelio ¿No? Tenemos que leer La Biblia Tenemos que leer Juntos Algunos libros Que son muy Bendecidos Que han sido Muy bendecidos Para muchas vidas Que hemos escuchado Por ahí Leer juntos Estudiar juntos Algún libro De un autor cristiano Dice Guiarla a ella En forma conjunta A ver Y hacer morir Su pecado ¿Qué tal? Qué fácil decir eso Si es que no estamos Nosotros primero Haciendo morir Nuestro propio pecado ¿No? O sea Realmente Todos sabemos Que tenemos Nuestras deficiencias Y nuestras luchas Personales Respecto a nuestra Forma de ser Entonces Tengo que buscar Primero Hacer morir Mi pecado ¿No? Muchas veces Muchas veces Mi esposa Me ha encontrado Orando Y ella ¿Qué problema hay? ¿Por qué estás orando? ¿No? Por lo natural No, yo quiero Es que no Quiero Quiero buscar a Dios ¿Por qué? Porque necesito Necesito pedirle perdón Por ahí He ofendido A alguien Por ahí He tenido un mal pensamiento Tengo que manifestar Mi búsqueda a Dios Entonces Cuando yo Empiece a Hacer morir Mi propio pecado Entonces Voy a estar En condiciones De hacer De llevarla A mi esposa Hacer morir Su propio pecado ¿No? Entonces Estamos hablando De qué pecados Hay un montón de pecados Que a veces cometemos En el día a día ¿No? Tenemos que hacer morir Para mí Dos pecados Que son realmente Fuertes En la vida En la vida del hombre Del ser humano En general Es el orgullo Y el egoísmo Uy Hermanos No se imaginan El egoísmo Lo que es capaz De hacer O sea Hay muchos pecados Podemos hacer una lista Alguna vez Hermanos Yoni Decía El menú del pecado Son las telenovelas Decía Siempre me acabas En la cabeza Porque realmente En esas telenovelas Baratas Que hay en la televisión Que Dios nos libre De ver eso Porque realmente Es una lástima Hay todo tipo De pecados Envidias Hay envidias Hay odio Hay infidelidad Hay promiscuidad Hay de todo Es una pena Pero todo eso Todo eso Es producto Del egoísmo Del hombre Los matrimonios Se separan Les digo Se separan A veces buscando Un 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 solo Una justificación Que se yo Que puede ser Que la justificación Que el dinero Que el sueldo Que el tiempo Que aquí O la infidelidad Inclusive Puede llegar a esa situación Pero en el fondo ¿Qué lleva a todo eso? Es el egoísmo Somos egoístas Tenemos que aprender A matar Ese nuestro corazón Y el orgullo Ni que decir Que pecadote enorme Que aparece ahí Que nos Que nos priva De pedir perdón Nos priva De humillarnos Nos priva De acercarnos A las personas Con un corazón Transparente Entonces ¿Cómo podemos hacer morir El pecado Si no somos Primero nosotros Los que demos El ejemplo Ante nuestra esposa De hacer morir El pecado Continuando Dice Guiarla a ella En forma conjunta A crecer En su amor Por la comunión Con los hermanos La comunión Con los hermanos No va a surgir En la reunión De hermanas No más La comunión Con los hermanos De la iglesia No está Circunscrita En la reunión De hermanas Tenemos que Buscar a Dios No solamente En ese tipo De reuniones Para guiar A mi esposa A la comunión Con los santos Tenemos que tener Una comunión Con los santos Empezando por Las reuniones Regulares De hecho Existe la reunión De semana Pero tenemos Reuniones En grupos Pequeños Donde podamos Crecer juntos Compartir Nuestras necesidades Nuestros problemas Tenemos que participar De este tipo De eventos Donde nos vemos Con los hermanos Participamos O eventos De evangelismo Con los hermanos Alfaro Cuando tienen el teatro Estar ahí presentes Apoyar la obra Y hay hermanos Aún mucho más audaces Se lanzan A los hospitales Se lanzan A predicar En las calles Tenemos Esa es la obra A la cual Estamos llamados Todos Y no lo vamos a hacer Si es que nosotros No somos los primeros En dar Esa 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 iniciativa Entonces tenemos Que atender No No A veces los maridos Por ahí Estamos más preocupados En la En la cena De la oficina Tenemos que ir a la cena De la oficina Para eso si tenemos tiempo Nos buscamos la forma De evitar cualquier otro Tipo de compromiso O que se yo La parrillada De talcito Está haciendo Hermanos No digo que eso esté mal Alguna vez Asistir O participar Alguna vez Y más bien Ahí aprovechar Para hablar De lo que Dios Ha hecho en nuestras vidas Pero la prioridad Debería ser La familia cristiana Buscar a los hermanos Como dice En una parte En la palabra Prefiriéndose Entre ustedes Dice la palabra Tenemos que preferirnos Inciso C Dice Mi liderazgo Mi liderazgo Es semejante Al de Cristo Si es el resultado De una vida De dependencia En Dios Repito Mi liderazgo Es semejante Al de Cristo Si es el resultado De una vida De dependencia En Dios En 1 Pedro 3.7 Dice la palabra Vosotros maridos Igualmente Vivir con ellas Sabiamente Dando honor A la mujer Como a vaso frágil Y como a coherederas De la gracia De la vida Para que vuestras oraciones No tengan estorbo Que importante Que importante Tener una vida Semejante A la de Cristo Y vivir Con ellas Sabiamente Dice Para con las esposas Dándoles Dice Sabiamente Vivir con ellas Sabiamente Como coherederas Juntamente Dice Ahí el esposo Y la esposa Somos coherederos De la vida eterna En Cristo Jesús Si es que andamos En sus caminos O sea El que la esposa Sea coheredera Es el plan de Dios Perfecto Desde la creación Dios ha puesto A la esposa Para ser coheredera Juntamente Con el esposo En la vida eterna Entonces Tenemos que andar Con ellas sabiamente Dice Dice Tratándola Como a vaso Frágil Dice No Realmente Esto se va a ampliar Mucho más Seguramente Más adelante Cuando una mujer Sabe que es Amada Plenamente Voluntariamente Seguirá el liderazgo De su esposo Y eso es algo Realmente Verdadero Cuando la mujer Siente que su esposo Le protege La cuida La ama Dígame Dígame si no va a ser Fácil Que la mujer Confíe en el esposo Cuando el esposo No solamente Se ocupa De los roles Prácticos Materiales En la vida De por sí La esposa Se va a sentir Completamente Segura De decir Lo que tú digas Vamos a hacer Porque ella va a saber Que su esposo Tiene la mejor Buena voluntad Para hacer las cosas Entonces No perdamos de vista Que Dios Tiene un propósito De esa naturaleza Para la pareja Para el hombre Y la mujer Hay aspectos Puramente prácticos Solamente voy a tocar Algunos Que me gustaría Verlos Porque justamente No hay que olvidarse De aspectos Claramente Hemos hablado mucho Del tema espiritual Pero es que no podemos Hablar de lo material De lo práctico Si no hemos Ahondado Primeramente En el tema espiritual Con referencia Al matrimonio Hemos hablado De tiempos de oración De ejemplo De la iglesia Del testimonio De los hijos Etcétera Pero cuando hablamos Ahora Vamos a ver Un pasaje Que es bien importante Pero que a muchos Les puede sorprender Primera Timoteo 5 7 y 8 Manda también Estas cosas Para que sean Irreprensibles Porque si alguno No provee Para los suyos Y mayormente Para los de su casa Ha negado La fe Y es peor Que un incrédulo Ha negado La fe Y es peor Que un incrédulo Queridos hermanos Los cristianos Misemutamente Podemos darnos El lujo De perder De vista Este pasaje El hombre Es el sustento De su casa Es el proveedor Material De su casa Y el trabajo Es lo que Por eso es que La misión del varón De estar trabajando Ya sea en una oficina Ya sea en un taller Ya sea En la calle Como sea El varón Tiene que ser El sustento material De la familia Porque pues La esposa Necesita comer Y uno mismo Y los hijos Necesitan comer Los hijos Necesitan leche Es decir La provisión Material La tiene que dar Uno Lamentablemente Conocemos personas Todos conocemos Personas Donde el marido Dice que busca Trabajo Pero no está Buscando trabajo La esposa A veces trabaja Tiene que dárselas Para ver a los hijos Realmente Vemos matrimonios Completamente Yo diría Accidentados En las cosas De lo que es El plan de Dios Qué triste Ver matrimonios En los cuales El esposo No se preocupa Seriamente De buscar El sustento Para su familia Qué triste Realmente Ese es El inicio De un final Lamentablemente Porque esa familia Necesita un sustento Y el esposo Tiene que aprender A que esa es Su prioridad No por algo Dice Cuando dice Con dolor A la mujer Le dice Con dolor Vas a tener A tus hijos Qué sé yo Y que El varón Tiene que labrar Con sudor Va a producir Eso es lo que Tiene que cumplir Finalmente el varón Cumplir aquello La mujer Cumple De hecho Cumple Con dolor Va a dar Va a dar a sus hijos Lo hace Lo hace Lamentablemente No pueden pasar Por alto Esa condición De la mujer Y el hombre Tampoco puede pasar Por alto Su responsabilidad Para proveer Para su casa Entonces No podemos perder La vista De esa parte Tenemos que ser Ejemplo De amor Respeto Ayuda Servicio En la casa ¿Cómo podemos Enseñar A nuestros hijos A ayudar En la casa Si nosotros No somos Los primeros En hacer Algo En la casa No estamos Todas las 8 horas En la casa 8, 9 horas A veces 10 horas Algunos Algunos maridos Sabemos que Trabajan hasta 14 horas Es dura La vida A veces Es dura Algunos Están en Campamento Por semanas ¿No es cierto? Y tienen que quedarse Ahí Porque lógicamente Es el trabajo ¿No? Tienen que estar Las 24 horas Disponibles Para poder suplir Las necesidades De la empresa Y por ende De 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 su responsabilidad Tito Perdón Tito 2 Capítulo 2 Versículo 2 Habla acerca De De la actitud De De los ancianos Y de los que Bueno Los padres Que al final En algún momento Van a ser ancianos Por favor Que los ancianos Sean sobrios Serios Prudentes Sanos En la fe En el amor Y en la paciencia Amén Yo Yo he Extractado De este pasaje Esta parte Que dice Sobrios Serios Serios Prudentes Sanos Sanos En la fe Sanos En el amor Y en la paciencia Esto Es algo que uno Tiene que cultivar Como hombre Como varón Desde el siempre ¿No? Y eso nos va a acompañar Hasta que seamos ancianos ¿No? Muchos de nosotros Ya estamos Hemos pasado La basera De la tercera edad Y nos damos cuenta Que todo esto Es importante En la vida ¿No? Ser sobrios Ser serios Ser prudentes Sanos En la fe Sanos En el amor Y pacientes A veces Cuando somos jóvenes Somos muy impacientes Todo queremos hacerlo A la loca Rápido Y a veces Eso nos trae Conflictos Con nuestra esposa Tenemos problemas Queremos que Que nuestra esposa Haga las cosas A nuestro ritmo Y no es así Hermanos A mí me ha tomado Más de 30 años Darme cuenta De que No puedo exigirle La misma velocidad Que yo tengo Cuando me visto Y tengo que ir a la reunión Por ejemplo ¿No? Yo me levanto Me visto Me peino Me baño Ya estoy listo Tomo medio café Ya vamos Pero mi esposa Se sigue Está entrando al baño ¿No? Entonces ¿Qué voy a hacer? Entonces Les doy una clave Que me ha servido mucho En los últimos años Si quiero salir A las Diez En punto Yo Tengo que estar listo Listo Así listo Todo listo Desayunado Planchado Todo Una hora antes Mínimamente Si estoy yo Una hora antes Entonces digo ¿Qué te ayudo? Te lo traigo Te lo pongo Te lo sirvo Y más si hay hijos ¿No? Si hay niños Olvídense A veces los padres Somos indolentes Cuando somos jóvenes No pensamos En esas cosas ¿No? Pero ya pues ¿Hasta qué hora? Mira ¿Ya qué hora es el loco? Mira Si la madre Tiene que estar Correteando Que el pañuelo Del niño Que el niño Se ha echado la leche Que hay que cambiar La camisa Otra vez No pensamos Nosotros En esas cosas La verdad Somos indolentes Me ha tomado años Entender Que la vida No es así Tan simple Entonces La clave Estar listo Uno Una hora antes De la hora En que vamos a salir De la casa Entonces En esa hora Soy capaz De ayudar A mi esposa A hacer muchas cosas Que ella Tiene que hacer Sí o sí Y ella va a tener Tal vez unos 10 minutos Más para terminar De acicalarse No arreglarse ¿Qué es lo que? ¿A qué marido No nos gusta salir A la calle Con nuestra esposa Y que nuestra esposa Está simpática Bien elegante Agradable Nos gusta ¿No es cierto? ¿Saben cuándo? Nos damos cuenta De eso Solo cuando nuestra esposa No ha tenido tiempo Para eso Pero no te has puesto esto No te has puesto aquello Todavía estamos criticando Y no le hemos dado tiempo ¿No? No le hemos dado tiempo Entonces tenemos que aprender A dar Eso se llama paciencia Tenemos que aprender A ser pacientes Y cumplir esto ¿No? Ya casi llegando A la recta final De esta parte Dice La educación La educación De los hijos No es una tarea De las esposas Es una responsabilidad Nuestra En cuanto Me refiero a la educación Académica La educación No es una tarea Solo de ella ¿No? Veamos el libro De Salmos Capítulo 127 Versículo 3 y 4 Por favor He aquí herencia De Jehová Son los hijos Cosa de estima El fruto del vientre Como saetas En manos Del valiente Así son los hijos Habidos En la juventud ¿Quién es el valiente? El padre pues El padre es el valiente Es el que tiene La aljaba Dice No la aljaba Es esa bolsa Donde están las flechas Donde El padre es el que Agarra las flechas Y apunta Si no apuntas bien ¿Dónde va a llegar? Al piso A la derecha A la izquierda No va a llegar Al blanco ¿Cuál es el blanco? ¿Qué blanco te has puesto Tú como padre Para tus hijos? Eso Tenemos que definir Es el Es el arquero Es el El lanzador De las flechas ¿No? El que tiene que decidir Donde quiere que llegue Esa flecha Si tú no te preocupas Donde quiere que llegue Tu flecha Tu esposa va a tratar De asumir ese error Va a hacerlo Probablemente Incluso lo hacen Cuando la familia No tiene esposo Por cualquier motivo La esposa Tiene que asumir Ese rol ¿No es cierto? Pero la responsabilidad Fundamental Es el Del varón Del padre Que tiene que mandar Dar la flecha Al blanco ¿Qué quiero que sea Mi hijo? ¿A dónde quiero que llegue? Como prioridad personal Yo les digo Queridos hermanos Y eso Doy gracias a Dios A Él sea toda la gloria Es que yo he puesto Es que yo he puesto Primero en mi corazón Juntamente con mi esposa Que mis hijos Conozcan al Señor Que busquen al Señor En primer lugar Por eso cuando oramos Por nuestros nietos Ahora que ya tenemos Varios nietos Predimos primero Siempre que Conozcan a Dios Desde su temprana edad Porque eso es Lo más importante Eso va a modelar Su carácter Va a modelar Su corazón Entonces después Puedes ya pensar En que sea médico En que sea Qué sé yo Jugador de fútbol En que sea Ingeniero En que sea Ya puedes pensar Pero tienes tú Que poner La flecha En el lugar correcto Entonces Esa es la parte importante La esposa Se va a preocupar Van a ver Ya va a hablar A Aurorita De las cosas Que se tiene que preocupar La esposa Pero somos responsables De esa parte Somos responsables De la protección física A nuestras esposas De cuidarla De proteger A nuestros hijos Muchas veces Yo veo Que se quejan Los padres Oscar se queja Dice Hay padres Que nunca vienen Al colegio Nunca saben En qué estado Están sus hijos Es más Desconocen Incluso en qué curso Están Que no esté Curriendo eso Entre nuestros Matrimonios O aquellos Que están empezando Los padres Tienen que preocuparse No solamente La mamá No el padre Claro Trabaja Todo Pero uno Siempre puede Encontrar un motivo Para decir a su jefe Tengo que ir A una reunión Porque es de mis hijos Si uno desde el principio No le va a decir eso A su jefe Nunca le van a dar permiso Es importante Es importante Que los Donde trabajes Sepan que tú Eres padre De familia Que tienes tantos hijos Y que tienes también Que velar por ellos Además del trabajo Muchas veces Uno en el trabajo Está sábados Incluso domingos Me ha tocado trabajar Incluso en feriados A mí Y no es mentira Les digo Ahí está Mi esposa No me va a dejar mentir Pero eso No me tiene que privar De saber En qué situación Están mis hijos Y tengo que protegerlos A ellos también Como a la esposa El inciso B Dice La tentación De un esposo La tentación De un esposo Es prácticamente Abandonar Su rol Como tal Su responsabilidad Es un poco Ya casi Terminando esta parte Nuestra tentación Como hombres Es el ser Tan buenas gentes Que no presidimos O que no asumimos La responsabilidad Que no asumimos La dirección Del hogar Dejando que la esposa La asuma Eso es así Eso es lo que va a ocurrir Automáticamente Porque la esposa Es la última En correrse De esta responsabilidad No lo va a hacer Si nosotros No nos ponemos Al frente de la casa Económicamente Espiritualmente Prácticamente La esposa Va a tener que hacerlo Entonces Que no ocurra No nos aplacemos Hermanos Como varones No podemos aplazarnos No podemos quedarnos Cortos de esto Tenemos esa responsabilidad Tenemos que asumir La responsabilidad Y la dirección Del hogar Para que Nuestra esposa Cumpla su rol Que a ella Le compete El dejar Nuestro liderazgo En el inciso B Dice El dejar El abdicar El dejar Nuestro liderazgo Como varones Es pecado Delante de Dios Definitivamente No cumplir Nuestros roles Es pecado Delante de Dios Todo lo que Hemos estado Comentando La tentación Del esposo La segunda Tentación La primera Hemos dicho Es abdicar A su liderazgo La segunda Es ser dominante A veces Esa segunda Parte De Génesis 3 16 Muchos La toman Muy 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 A pecho Y dicen El hombre Dice Se enseñorará De la mujer Será el amo Y señor De la mujer No es así Para enseñorarse De la mujer Uno tiene que aprender Primeramente A servirle A la mujer Tiene que aprender A ser realmente Su siervo Nuestra otra Tentación Como hombres Es el Rechazar Nuestro liderazgo Como siervos Y dominar Egoístamente A nuestras esposas Debemos tratarlas De una manera Diferente La palabra de Dios Dice Ya leímos esto Pero ¿Qué dice? Primera Pedro 3.7 Vosotros maridos Igualmente Vivid con ella Sabiamente Dando honor A la mujer Como a vaso Más frágil Y como a coherederas De la gracia De la vida Para que vuestras Oraciones No tengan estorbo Primera Timoteo 5.1 y 2 No reprendas Al anciano Sino exhórtale Como a padre A los más jóvenes Como hermanos A las ancianas Como a madres A las jovencitas Como hermanas Con toda pureza O sea A los hombres Nos pasa eso Creo que A mí me ha pasado Muchas veces Y es que uno Lo primero que hace Es reaccionar Cuando está molesto Reacciona No piensa dos veces Y muchas veces Lastimamos a nuestra esposa Lastimamos a nuestros hijos No me refiero más A esa parte Que es Tal vez La parte que más Me ha costado manejar En mi vida A veces somos torpes Y decimos cosas Cosas ofensivas Y eso no tiene que pasar En nuestras vidas Tenemos que ser cuidadosos Dice que Vamos a tratar a la esposa Como a vaso frágil Entonces Si es un vaso frágil Es delicado El escritor sagrado Utiliza un término Tan especial Vaso frágil ¿No? Porque realmente Un vaso se cae Y se rompe hermanos Sabemos ¿No es cierto? No es igual que un Algo de madera O de O de un material más sólido Es delicado Entonces no podemos hacer eso A veces lo que le decimos A un amigo No le hace tanto daño Como lo que le decimos A una esposa O a un hijo En esa parte He tenido que aprender A pedir perdón A mi esposa Y a mis hijos Muchas veces Me he tenido que He tenido que bajar mi cabeza Y decir Perdóname He dicho cosas Que te han ofendido Porque somos impulsivos Y tenemos que aprender A pedir perdón Si es que se nos va A veces La boca No la mano La boca ¿No es cierto? Entonces Si somos cuidadosos En eso No vamos a tener Este problema Los varones A veces Tienden a ser jefes En la casa Solo jefes No Tenemos que aprender A ser líderes ¿No? Me gustó mucho Una vez Para terminar ya Esta Esta parte Tomé De un De un letrerito Que aparece ahí ¿No? Sea líder No sea jefe ¿No? A mí me ha tocado Ser jefe Muchas veces En mi empresa Y pues He tenido que Ver muchos Muchos cursos Relativos a esto Y una cosa Que Que me ha gustado Mucho Es Es Esos siete Esos siete Consejos Que daban A los A los jefes ¿No? Sea líder No sea jefe Dice El jefe Siempre dice Yo 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 Me Siempre En cambio El líder Dice Nosotros ¿No? Aprendamos Dice ¿No? Aprendamos A ser más líderes En cuanto A los logros Dice El jefe Siempre toma El crédito Yo He logrado Yo He hecho Pero en cambio El líder Dice Hemos hecho Hemos logrado Hemos conseguido ¿No? Así tenemos que ser También como padres ¿No? Como buenos Buenos líderes En la crisis ¿No? Cuando es en la crisis El jefe busca culpables ¿Quién ha salido? ¿Quién ha llevado? ¿Quién ha traído? Y a veces eso nos pasa Igual como padres ¿No? Cuando más bien Deberíamos Más bien Resolver El problema Se ha roto Bien Vamos a tener Que arreglarlo Lo arreglaremos Haremos un esfuerzo ¿Qué sé yo? ¿No? El líder Resuelve Los problemas Resuelve Las crisis ¿No? No busca culpables En cuanto En cuanto a A dar órdenes El jefe Siempre da órdenes Simplemente manda Y no hace nada más En cambio El líder dice Solicita colaboración Y trabaja juntamente Con ellos ¿No? El liderazgo es así Cuando uno dice Reúne a su gente Y dice Vamos a hacer esto De esta manera O vamos a hacer esto De aquella otra manera Y uno está ahí Para llevar a la gente adelante En la casa Funciona muy parecida En de esa forma El jefe Utiliza a la gente En cambio El líder Enseña Y desarrolla Sus capacidades ¿Qué importante Es enseñar A los hijos A hacer las cosas? A veces nos toma tiempo ¿Pero qué? Es fructífero Cuando yo Hacía mis cosas Desde chico Yo me acuerdo Que lo acercaba A mi hijo Le decía Haremos así Y le hacía participar De las cosas Que estábamos haciendo Ahora él ya me gana En hacer muchas cosas Porque es lógico Ha crecido Ya es otra persona Ya tiene sus propias Potencialidades Pero hemos aprendido juntos Y eso es importante Lo mismo La esposa Cuando tiene que hacer una cosa ¿Cómo van a aprender Las niñas a cocinar? Si no es cocinando Con la mamá ¿No es cierto? Para que después Sus esposos digan Qué rico cocinas Qué lindo saber eso ¿No es cierto? Que la abuela se entere De que sus nietos Están felices Porque su mamá Les da de comer rico ¿A quién no nos gusta Comer rico? ¿No es cierto? El jefe dice Inspira temor En cambio El líder inspira confianza Entonces aprendamos A ser líderes En nuestro matrimonio Aprendamos a ser líderes Especialmente En el área espiritual Y en el ejemplo Como varones de la casa Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Y nada en el mundo Tiene más valor Así es este amor Que no se rompe No me cansar No me cansaré No me cansaré De repetírtelo Tú vas más allá De ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero De ser mi gran pasión No me cansaré No me cansaré Gracias por ver el video.